Bienvenidos a BC Noticias con toda la información de Manizales y Caldas. Nos pueden seguir en las redes sociales como BC Noticias y tu canal Manizales. No olviden visitar cualquier día de la semana www.bcnoticias.com.co Comenzamos nuestro informativo contándoles que en una vereda de Manizales se registró una masacre, pues las autoridades hallaron a cuatro personas muertas con tiros de gracia. Este jueves 5 de abril las autoridades hallaron a cuatro personas que fueron asesinadas con tiros de gracia en la vereda La Garrucha de Manizales. Los cuatro hombres fueron hallados en una finca del sector, amordazados y con tiros de gracia. Pero la hipótesis que más fuerza cobra actualmente es que se puede relacionar con situaciones de microtráfico. Esas cuatro personas, una era de Neira, había vivido en Palestina, vivía actualmente en Palestina. Las otras personas, el uno era el dueño de la finca y dos más que al parecer por su aspecto son empleados de alguna de las fincas del sector. Estas personas las encontramos amarradas, igualmente amordazadas y casi todos con tiros de gracia. O todos con tiros de gracia. El dueño de la vivienda es una de las víctimas que fue encontrada en ese lugar. Continúan los trabajos para restablecer el servicio de acueducto en el municipio de Villamaría. Según la alcaldía de Villamaría, los trabajos en el sector de Chupaderos avanzan de manera significativa en la zona donde se originó el derrumbe que afectó una tubería con la que se abastece el municipio. Esta semana, Cuamaná informó que a más tardar este viernes, llegaría el agua a este municipio caldense. Mientras esto pasa, continúan los diferentes planes de contingencia para abastecer de agua a los ciudadanos afectados mediante el uso de carrotanques que están en diferentes zonas del municipio. Se vienen más lluvias, ya eso lo hablamos en el Consejo de Riesgo del que acabamos de salir precisamente y es desde ya nosotros acomodar toda la infraestructura de Cuamaná para que esto, si va a volver a pasar, tener un plan de contingencia con los carrotanques como lo hemos venido haciendo, porque recordemos que lo que sucedió no fue algo previsible, fue un derrumbe en una explanada que no nos imaginábamos que nos iba a suceder. En los sitios donde tenemos la tubería en riesgo, son los sitios donde hemos trabajado y en estos dos años hemos invertido mucho dinero para poder sostener esa tubería. Las autoridades del departamento entregaron una serie de recomendaciones por las diferentes lluvias, ya que están generando diferentes estragos en diferentes municipios. Estamos entrando en una temporada de lluvias desde la última semana del mes de marzo hasta digamos que la primera semana del mes de abril, la zona de cambio entre una temporada cálida y una temporada de lluvias, lo cual viene acompañada de vientos fuertes, que es lo que nos ha golpeado en los últimos días. Y la temporada de lluvias normal, que es la de primer semestre del año, irá hasta la primera semana del mes de junio del año 2018. Tendremos todavía el mes de abril y el mes de mayo basado por lluvias, por lo cual estamos trabajando con los consejos de gestión de riesgo local arduamente para afrontar adecuadamente la situación que se presente relacionada con lluvias, llámese inundaciones, llámese deslizamientos o vientos fuertes en el departamento de Calda. El departamento de Calda es muy susceptible en todos sus frentes. Tenemos, digamos que en estos primeros días del mes de abril, esperamos vientos fuertes al occidente del departamento, a municipios como El Alcázar, San José, Rizaralda y Alcerma, al occidente, al oriente, Norcasia, Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, son muy susceptibles a vientos fuertes. En el tema de deslizamientos, los 27 municipios de Calda son susceptibles a deslizamientos, tanto en las vías departamentales municipales como también en las zonas urbanas. La Secretaría de Salud de Manizales informó que en la capital de Caldas no se han registrado casos de sarampión. Sí, confirmado. Manizales no presenta ningún caso positivo de sarampión. Lógico que el Instituto Nacional de Salud reportó que ya está el quinto caso de niño con sarampión en Colombia, el último fue por la ciudad de Cartagena, entró. Es otro venezolano que, niño venezolano que llega sin los esquemas de vacunación a Colombia y es el quinto en presentar esta enfermedad acá. Lo que hay que decirle a la comunidad es que ningún niño colombiano, o sea, autóctono de Colombia, presenta la enfermedad. Y esto es debido a los esquemas de vacunación tan altos que tenemos en Colombia. Si hablamos de Manizales, pues Manizales estamos en más del 98, casi llegando al 99% de los esquemas completos de vacunación en niños de un año y con su refuerzo de la triple viral a los cinco años. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Antes y durante la época de lluvias, verifica si estás ubicado en una zona de alto riesgo por deslizamiento. Realiza mantenimiento periódico de drenajes, filtros u otros sistemas de evacuación de aguas lluvias. Si observas fugas de agua, informa a tu Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Una campaña de Corpo Caldas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regresamos de esta pausa comercial y les contamos que las autoridades del departamento destacaron la reducción de los homicidios en Caldas. Hoy tenemos un balance positivo importante de lograr bajar el 13% de los homicidios en el departamento de Caldas. Es un dato valiosísimo. Recordemos que en Caldas la tendencia es seguir bajando los homicidios. Pasamos de tener en el año 2014 una tasa de homicidios de 25%. Hoy, y terminando el 31 de diciembre del 2017, se logró bajar la tasa de homicidios a 18 habitantes, 18 homicidios por 100 mil habitantes, que es un dato valiosísimo. Siete puntos por debajo del nivel nacional. La tasa de homicidios a nivel nacional está en 25.5 homicidios por 100 mil habitantes, que es una tasa muy buena, porque recordemos que hace cinco años más atrás la tasa de homicidios en Colombia estaba en 30. Desde hoy les presentamos los diferentes candidatos a la rectoría de la Universidad de Caldas. Este es Juan Carlos Gómez. Pues tiene experiencia, tiene recorrido, tiene gestión y tiene resultados para mostrar. Y eso es lo que aspiro yo poderle entregar a la Universidad de Caldas. Y de la mejor forma, con los candidatos que también están allí, que son el número de ocho contando conmigo, pues coincidir en muchas cosas y sobre todo que la diferencia no distancie lo que la universidad necesita, que es el trabajo en el equipo. El llamado a la unidad lo requiere la universidad. Y ese trabajo en la sostenibilidad financiera. La universidad no atraviesa uno de sus mejores momentos financieramente hablando y en eso nos tenemos que apuntar y tenemos que trabajar fuertemente. Y paralelamente a eso, conseguir los recursos propios que puedan ayudar a que ese presupuesto contable y ese presupuesto que todos aspiramos sea en conjunto viable para la universidad. Otro de los candidatos a la rectoría de la Universidad de Caldas es Gabriel Gallego. Básicamente nos interesa mucho profundizar algunos asuntos que la actual administración del doctor Felipe César inició y que nos parecen importantes. El primero es cómo logramos que realmente la educación superior se diga constituyendo como un derecho fundamental como lo restan los estatutos en general. Ese es como un elemento fundamental, sostener las actuales condiciones de calidad que tiene la universidad, especialmente en temas de acreditación, sostener el doctor de acreditación y de mejoramiento. Y por otro lado, es un reto fundamental de la Universidad de Caldas, pero de todas las entidades públicas, de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas, es el tema de la sostenibilidad financiera. Para la vida es un ejemplo en la ciudad y creo que en la región y en el país, que las universidades públicas vienen pasando por una crisis financiera producto del esquema de desfinanciamiento que lleva más de 20 años. Estás viendo BC Noticias Estás viendo tu canal Secretos de un verdadero ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques Cada botella contiene este legado del maestro Padilla creador de nuestra fórmula para que disfrutes un verdadero ron de altura con condiciones únicas en el mundo Ron viejo de Caldas El ron de los que saben Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud El exceso de alcohol es perjudicial para la salud El exceso de alcohol es perjudicial para la salud La salud es por la salud Estás viendo BC Noticias Estás viendo tu canal El departamento de Caldas se sigue destacando por la calidad de su café y por ello se adelanta un reality en esta materia El año pasado tuvimos un programa muy exitoso, Pasión Café y fue una competencia entre diferentes propietarios de establecimientos de comercio en los diferentes municipios del departamento y este año lo que hemos querido es recoger a gomosos, muchachos, jóvenes que tienen una visión clara de lo que es la preparación de café es decir, esos muchachos que han hecho cursos en el Sena que han venido formando como baristas para poder terminar su formación en el marco de un programa, de un proyecto, una competencia entre ellos que les va a permitir poder empezar a andar su idea de negocio Bueno, el programa como tal, ya por trascendencia ya vamos cumpliendo unos tres años en la industria del café participamos en la primera temporada con la barista de café pintado, Neira Caldas tuvimos un tercer lugar, me hacen una invitación de la producción, de la organización del programa no soy barista, pero me he interesado mucho por los cafés especiales y pues tenemos unas nociones Sí, sí, totalmente, con gran gusto podemos manifestar que los participantes no solamente tienen pasión por el hacer, manejan muy buenas técnicas y pues es todo el sentido de esta capacitación porque lo que estamos haciendo es nivelando conocimientos El candidato Germán Vargas Lleras estuvo de visita en Manizales habló sobre los diálogos con el ELN y las posibles alianzas de otros partidos a su campaña Yo soy muy pesimista sobre esa negociación porque mientras en el Ecuador negocian, aquí vemos al ELN copando los territorios que anteriormente estaban en manos de las FARC fortaleciéndose territorial y militarmente Además, no creo que una negociación que está adelantando el gobierno sea conveniente que en este momento sea interferida por el proceso electoral en Colombia Claudio López sigue atacando y diciendo que usted es un poco ¿Contra eso hay alguna acción o no? Mire, yo no judicializo mis controversias políticas El apoyo de la U, ¿cuánto se concreta? Bueno, este domingo nos vamos ya a sentar a finiquitar el acuerdo programático con el director del partido de manera que yo espero que la próxima semana podamos ya materializar esta adhesión Finaliza esta emisión de BC Noticias Nos vemos este martes con toda la información de Manizales y Caldas No olviden visitar cualquier día www.bcnoticias.com.co para que usted esté siempre bien informado Estás viendo BC Noticias Estás viendo tu canal